Hola amigos, muy buenos días. Nosotros continuamos desde la ciudad de Miami a la espera del huracán Irma, que se tiene previsto que golpee la zona sur de la Florida, suroeste de la Florida, específicamente este próximo domingo. Eso será el ojo del huracán. No obstante, los efectos del huracán ya se empiezan a percibir. Hemos despertado esta mañana con fuertes ráfagas de viento. La lluvia también ya ha empezado a llegar esporádicamente. Vemos como esta es una de las avenidas más ocupadas. Me encuentro específicamente en el puente MacArthur, que une el pueblo o el casco antiguo de Miami con la ciudad o con Miami Beach. Esta es una de las avenidas más transitadas en un día normal. Obviamente estamos viendo de que ahora mismo hay poco tránsito, hay muy pocos vehículos. La mayoría de los vehículos que transitan son o de la policía o de servicios de rescate o de emergencias, lo que de alguna forma indica que la mayoría de las personas ha escuchado la advertencia de escapar del estado de la Florida. Hasta el día de ayer por la noche se preveía que al menos 5.6 millones de personas habían escuchado ese mensaje y habían salido del que es el tercer estado más populoso de todo Estados Unidos. El huracán podría estar llegando con toda su fuerza a partir del sábado por la noche, pero el loco del huracán impactaría tierra estadounidense hasta el domingo por la madrugada. Eso no quiere decir que todavía estemos fuera de peligro. Según las autoridades, las lluvias que llegan anticipadamente al huracán ya podrían estar causando o empezar a causar inundaciones en algunos condados. En el condado de Palm Beach también se ha decretado toque de queda a partir de este sábado a las 6 de la tarde, comenzando a las 6 de la tarde, para evitar que los ladrones se aprovechen de las casas y de los negocios vacíos. También las autoridades han desplegado aproximadamente 7 mil soldados de la Guardia Nacional, no solo en el estado de la Florida, sino en distintos estados. Hay más de 40 refugios disponibles. 6 de ellos ya están completamente llenos a capacidad total, pero el resto todavía tienen mucho espacio. Entre los 40 refugios hay capacidad para albergar a al menos un millón de personas, aseguraban las autoridades. Hay suficiente agua, suficiente comida disponible. También las madres que tengan hijos pequeños, hay a disposición para ellas pañales desechables, leche para bebés, entre otras necesidades básicas. Por lo tanto, el llamado es que aquellas personas que viven en las zonas de riesgo todavía tienen tiempo para buscar los refugios. Una vez comience a azotar el huracán Irma, según las autoridades, ya no habrá tiempo, ni siquiera para enviar equipos de rescate a esas zonas hasta que pase el huracán. Por lo tanto, es importante que las personas que todavía están en sus viviendas busquen refugio, aseguraron las autoridades. Nosotros continuaremos informando desde la ciudad de Miami todo lo que tiene que ver con la llegada del monstruo considerado el huracán Irma, por el momento de categoría 4, pero con capacidad para recuperar fuerza una vez toque tierra estadounidense. Desde aquí me despido de ustedes. Soy Gesell Tobías de La Voz de América.